para tomar allí yo vengo ahora yo vengo de una vez está bien ay dios mío hermanito mío si es celoso que será lo que yo voy a hacer con mi a ver qué es lo que ya va a ser y tranquilo está bonito depende está volando hace tiempo un avión por ahí y es el hermano tuyo es que se levantó de la cama con la cañona no me caiga atrás no me ha caído atrás oíste tú verás ese salón tú déjame la cobro yo le voy a hacer la vida imposible ahora por fin ya no me está persiguiendo ese hermanito mío gracias a dios que se fue para la casa mira dios mío hiciste una obra gracias a dios que me dejó tranquila gloria a dios le voy a hacer la vida imposible ese jarón de oreja que me dio ella anda con un surpenso no parece un componente hola y tú bien gracias a dios tú tienes novio no no está segura claro no preguntando tu sabes porque como yo respeto a mí no me gusta enamorar mujeres de hombres a gente yo no tengo novio que se lo voy a venir a lo que es donde va para ningún lado burro y así tú sabes mmm pues vamos a dar una vuelta vamonos oigan una vuelta ajá porque para que era como tú venías espérate para que me se pasó que fue ahora el novio de ella la está esperando el novio de ella tu no lo conoces yo no tengo novio mira eso es mentira es mentira no 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 espérate así no así no podamos porque yo no quiero problemas que yo no tengo novio te va a llevar de él la está esperando tiene tu hora ya ya esto es mentira es mentira es mentira mira que a ver paltzo no te apure ahí no te apure ahí que a ver que voy a dejaré a ti ella es más tigera que yo dije que me mandó bañar para los que yo me estoy bañando ella arranca tú verás, voy a preguntarle a todo el mundo y la voy a encontrar hoy a ella loco, tú avisa la hermana mira para acá, yo la vi bajando ahorita por ahí, no le encontras? que no, ese ratito que ella bajó por ahí, y tú no sabes para dónde cogió? no, ese rato que ella se estuvo por ahí, loco, dime ese ratito que ella cogió por ahí ah, pues tú no me va a decir eso, que ella cogió por ahí, pero tú sabes, tú sabes porque si tú la viste tú debes de verla oye, ella venía bajando por ahí, y ni me saludó ni nada, ella seguía de largo, ni me habló ni nada entonces tú eres un tigre por eso, no me va a decir yo no sé para dónde ella cogió nada tú verás, yo la voy a encontrar ahí a ella hoy Jesús santísimo, por qué? ese muchacho sí es celoso con la hermana pero yo no sé cómo es que ella lo aguanta así Jesús santísimo ella tiene que estar aquí, hay un tigre de tigre que la escondió yo no me metí en la cabeza tiene candado ella no más tigre que yo, yo la voy a buscar ahí oye no me está ahí no me整í buscando la pantalla, ella no más tigre que yo que dijo que está por aquí déjame abrirseres calle ahí toma cualquier me coge por aquí se me la saca tan rica con lloviendo sol ¿cuándo la metiste? ¿cuándo la metiste? ¿cuándo la metiste? ¿cuándo la metiste? el sol fue que se encontró ahora que yo veo que se mira hasta el sol se encontró ahora ¿loco? no me la enconda ¿pero que encontró a quién? a la hermana mía oye ahora ¿qué sé yo de la hermana tuya? seré yo google para estar atrás de una gente para un canto ¿y la ves? ¿que te hallé con ella? por ella me estaba haciendo una pregunta ¿qué sé yo? te estamos dando seguimiento ¿pero dale seguimiento? ¿qué tú me has hecho a mí con eso? mire esa muchacha yo estaba aquí la vi que pasó por ahí ¿por qué tú la ves? si ella pasa por ahí tengo que verla ¿para qué se los ojos? son para mirar ¿por qué tú tienes que voltear los ojos? ella hermana mía oye ahora si tú la ves pasando tú así así ¿cómo se ha volteado los ojos? yo trato de voltearlo no se voltea los ojos tú ves tú lo volteas sí porque si ella va pasando por ahí tú no puedes hacer así hermana mía ella ¿y quién no ha dicho que es hermana tuya? Javi, ¿para qué tú estás mirándola? por si ella pasa por ahí me estás preguntando sobre ella y te estoy diciendo que la vi pero no la puedes mirar ¿y dónde está? que tú la encontres ¿tú crees que yo soy palomo? ¿cómo que yo encontro la hermana tuya? este día esa noche ya pasó por ahí ¿qué sé yo? esa muchacha sería yo allá arriba mira el satélite que veo todo el mundo yo estoy aquí sentado el que pasa por ahí yo no sé pa' dónde va está bien tú eres un tigre por eso ahí viene este muchacho tú eres un tigre si la hermana mía se me pide aquí es que yo voy a venir ¿cómo? oye está bien tú eres un tigre por eso tú verás ay Dios mío pero usted muchachito está quedando celo 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 extremo loco porque esa muchacha yo sé cómo lo aguanta esa hermana ese muchacho mira cómo está buscando y metiendo la impresión a la gente y Dios mío pero va a tener problemas cuando vaya un carajito así como él le va a dar como él dice él se llama yo le van a hacer John Cena chua lo van a noquear tú verás que siga así con esa celadera que tiene ahora a mí mi hermana le va a dar un knockout como hace Dios Cena mira yo de pico me voy para mi casa ya ahora les voy a mandar saludos a todos los que compartieron en el video anterior si quieres un saludo en el próximo video comparte este video y deja un comentario nos vemos Luigi Flow noo 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 noo